¡La llapa! Resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario Argentino 2018 Sobre un total de 249.663 explotaciones agropecuarias censadas, se relevaron 331.029 viviendas, de las cuales 255.563 están habitadas, existiendo así un 33% de viviendas deshabitadas. En las más de 255.000 viviendas residen 700.750 personas, de las cuales 54% son familiares del productor, 17% son trabajadores no familiares, 15% son socios y productores y el 13% restante otros residentes. Otros datos relevantes en las explotaciones agropecuarias censadas. Existen más de 194.000 tractores, 22.802 cosechadoras, casi 76.000 sembradoras y 37.700 máquinas acondicionadoras de forrajes. También se registraron 36.050 explotaciones agropecuarias con infraestructura de riego que cubren 1.360.500 hectáreas. Datos extraídos del Censo Nacional Agropecuario 2018 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina. ¡La chapa! Aires de Inta, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región. Es ilustINente Magropecuaria Chubut, zegoyt, 12. telescader.